Suscríbete al canal que esto ahora dice Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Restaurante Tycoon 2 Madre mía de tiempo que no traía yo el código de este juego eh Vamos pa dentro Anda mira me han dado 5 gemotes guapo 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 Vamos damelo damelo Ya tengo 5 gemotes Vamos a elegir el restaurante Mira aquí tenemos el restaurante de Emilio YT Wow chavales de cuando estaba yo con el otro nombre Vamos a crear nuevo restaurante Este se va a llamar Emilio Burger Burger Max Tope guapo Tope guapo Vamos a darle Ya está Y a ver el restaurante el diseño 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 Uh este cristalado me gusta me gustan los cristales Ahí lo tenemos chavales Pedazo de restaurante El Emilio Burger Max tope guapo Que para chavales Que venís aquí a comer algo Una mesa para dos Por ahora mismo Aquí aquí Lo que pasa es que Que tipo de comida sirvo No se que tipo de comida sirvo Aquí están las tapas Esto es un bar de tapas Esto no es una hamburguesería Me he equivocado Me he equivocado chavales No da igual Venga a punto A punto Venga venga ustedes Venga para allá Venga para allá Vamos vamos Os Estoy esperando mi plato Vale ahora mismo Cocinero Troceamos Clic 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 Freímos A esa tapita buena Esa tapita buena Le voy a tener que cambiar el nombre del restaurante Yo fui de poni Hostia 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 Que se me quema Que se me quema Da igual esto se lo comen Esto se lo comen Esto se lo comen Es que mira no parece que se haya quemado ¿Lo veis? Esto que son salchichas Y poco más ¿no? Una salchichita por aquí Vamos Acá me venido chavalea Por unos códigos ¿no? Pues venga Vamos al lío Para ganjar los códigos de este juego Tenemos que darle aquí a nuestra tienda favorita Tenemos que darle a este simbolito de aquí De abajo Y aquí nos tenemos que poner los códigos del juego Actualmente creo que tenemos 5 códigos reactivos Voy a empezar chicos por el código más nuevo Que ha sido publicado Y luego el resto de código ¿vale? El código más nuevo ha sido este Luxury ¿Vale? Que es un código que nos va a dar 20 gemotes ¿Vale? Que sumando a estos 80 ya van a hacer 100 gemotes Chavales aquí para nosotros Obtenemos ¡Ole hay! 20 gemotes El siguiente código chicos es SubtoBetDev ¿Vale? Que es un código que nos va a dar 250 pavazos en el juego Códigazo del copo de bueno ¡Ole! El siguiente es este LikeItUp ¿Vale? Que son cosas de decoración Este código yo creo que lo tengo ya canjeado en el anterior vídeo Este es un código ya antiguo Vale ya pone canjeado Sí El siguiente es este Océan Vale que yo creo que también lo tengo canjeado O sea realmente tenemos dos códigos nuevos chicos Océan También canjeado Y el último es este Razorfish Gaming Vale que es un código que nos va a dar también pavitos Vale pavazos por aquí chavales Con este código que lo tengo ya canjeado Pues en total chavales tenemos 5 códigos reactivos 2 nuevos Bueno 2 códigos que no hemos canjeado todavía en el canal O sea que puede ser nuevo O puede ser que nos patee Vamos ahí Vamos ahí Freímos Freímos Troceamos Pequete 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 O sea vale voy a hacer la tapa todo rápido Veo pum 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 Pimba pimba Ahora cuando vaya para allá la retiro ¿no? Retiramos Cogemos la tapita Y pliqui ¿Usted qué pasa? Recogemos plato ¿Qué quieres comer más? Madre mía Me ha hecho la people O sea una tapa y luego una paella A la madre que os parió Venga dos paellitas aquí marchando Bueno chavales Aquí me trago la paellita Aquí con mi command Mira mira como cuece Mira como cuece el arroz Debe hacer una paella con arroz cocido Vale mira que vergüenza de paella Un poquito de verdurita Vamos Bueno chavales Bueno nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más para ahí Para que sigáis vídeos del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga teniendo códigos de restaurante Tycoon2 Tienes que darle like al vídeo Suscribirte Y activar la campana Quiero decir chavales Voy a servir las paellas Y nos vemos En el próximo vídeo Vamos a esa paellita buena Esa paellita Adiós